Personas que transitan la carretera que Demetapán conduce a Citalá han hecho llegar a esta denuncia ciudadana en la que se observa el mal estado de la vía y la poca capacidad de circulación. Los usuarios de la vía aseguran que han solicitado la pavimentación afobial y el Ministerio de Obras Públicas, pero que no han sido escuchados. La carretera es importante porque conecta Metapán con Citalá, un pueblo que colinda con la frontera El Poi entre El Salvador y Honduras, por lo que su reparación ayudaría a mejorar el turismo y el comercio en la zona.